Y aquí sigue la brasa, bien encendida, con su pasito doble, y ahí va la igua. De mi lado no se aleja, la ilusión de aquel amor, que ha dejado con mi crema, a mi pobre corazón. Júgate del amor que ríe su dolor, mujer sin corazón, eres como una flor que no sabe sentir, mujer sin corazón. De mi jardín botón que yo quise arrancar, mujer sin corazón, te fuiste del jardín, borraste mi ilusión, mujer sin corazón. Posagraste tus labios al beso y al cual les engañó, al momento que dices te amo, también dices te odio. Mas si vuelves amor ya no me encontrarás, mujer por tu traición, lo que hiciste sufrir, a quien te llamará, mujer sin corazón. Y si no tienes corazón, pues no sabes amar chiquitita, pero que hay mucho. De mi lado no se aleja, la ilusión de aquel amor, que ha dejado con mi crema, a mi pobre corazón. Júgate del amor que ríe su dolor, mujer sin corazón, eres como una flor que no sabe sentir, mujer sin corazón. De mi jardín botón que yo quise arrancar, mujer sin corazón, te fuiste del jardín, borraste mi ilusión, mujer sin corazón. Posagraste tus labios al beso y al cual les engañó, al momento que dices te amo, también dices te odio. Mas si vuelves amor ya no me encontrarás, mujer por tu traición, lo que hiciste sufrir, a quien te llamará, mujer sin corazón. Mas si vuelves amor ya no me encontrarás, mujer por tu traición, lo que hiciste sufrir, a quien te llamará, mujer sin corazón. Mas si vuelves amor ya no me encontrarás, mujer por tu traición, lo que hiciste sufrir, a quien te llamará, mujer sin corazón. Toditas quieren comprar, el maquete es un animal, que toditas quieren comprar, porque adorna a las llamacas sin tenerlo que alimentar. Porque adorna a las llamacas sin tenerlo que alimentar. Yo quisiera ser un maquete, pa' no tener que trabajar, yo quisiera ser un maquete, pa' no tener que trabajar. Y llevármela entre las morras sin pensar tan solo en bailar. Y llevármela entre las morras sin pensar tan solo en bailar. Hoy nomás... Hoy nomás... Hay que chicotear esas carillas en las copas Con la brasa Y ándale Jairo, arriba ese ánimo pelado Suena la brasa, yo quiero bailar Suena la brasa, voy a zapatear Suena la brasa, yo quiero bailar Suena la brasa, voy a zapatear Música Y ahora pues Que siga la formadera la pista de baile pelado Y ahí ahora viene el agua Música Suena la brasa, yo quiero bailar Suena la brasa, voy a zapatear Suena la brasa, yo quiero bailar Suena la brasa, voy a zapatear Música 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 Anfilita cruz la rosa morada La rosa morada llena de alegría No sé cómo acreditar que tú eres mía Necesito platicar para saber Y esta es la brasa norteña compadre Ayayayay Música Que yo te amo con todito el corazón Anfilita aquí traigo tu retrato No desprecies el indignato que te adora Estoy dormido y estoy soñando una paloma Que en el pico yo me encanto de tu amor Música Música Y ahora pues a Martares en Pasito Bracero A José no le gustaría bailar Por el callo que le puede molestar Yo lo quiero y no puedo negar Que me enoja porque no quiere bailar Que me den el callo que no puedo andar Quítame el zapato que voy a bailar Que me den el callo que no puedo andar Quítame el zapato que voy a bailar Quiero que vayas conmigo a bailar Aunque tu callo te haga llorar No sé zapatos para caminar Usa guaraches y así gustarás Que me den el callo que no puedo andar Quítame el zapato que voy a bailar Ay José, ay José, ay José Cuídate el callo y así gustarás Que me den el callo que no puedo andar Quítame el zapato que voy a bailar Que me den el callo que no puedo andar Quítame el zapato que voy a bailar Música A José no le gustaría bailar Por el callo que le puede molestar Yo lo quiero y no puedo negar Que me den el callo que no quiero bailar Que me den el callo que no puedo andar Quítame el zapato que voy a bailar Que me den el callo que no puedo andar Quítame el zapato que voy a bailar Quiero que vayas conmigo a bailar Aunque tu callo te haga llorar Usa zapatos para caminar Usa guaraches y así gustarás Que me den el callo que no puedo andar Quítame el zapato que voy a bailar Que me den el callo que no puedo andar Quítame el zapato que voy a bailar Ay José, ay José, ay José Cúrate el callo y así gustarás Ay José, ay José, ay José Cúrate el callo y así gustarás Que me den el callo que no puedo andar Quítame el zapato que voy a bailar Que me den el callo que no puedo andar Quítame el zapato que voy a bailar Que bonito frijolito Que bonito frijolito Que bonito frijolito Que bonito su ojos tiene Me los quisiera llevar Con los chinos de tu frente Me mandaste amarrar Si los chinos se revientan A tus brazos voy a dar Y va el saludo para mi palo Julián García Ay 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 Ah, qué buena está la tierra para la siembra del frijol Si la voz es muy buena, si la riega es el mejor En la puerta de tu casa hay una gran numeración Con un letero que dice ya se va la embarcación Con los chinos de tu frente me mandaste a zamarrar Si los chinos se revientan a tus brazos voy a dar Qué bonito frijolito, qué bonito frijonal Qué bonitos ojos tienes y la joven que los da Me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta más Me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta más Si estoy bailando me gusta Lucy, si estoy gustando me gusta más Si estoy bailando me gusta Lucy, si estoy gustando me gusta más Para reír y para bailar, para reír y para gozar Me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta alucinar Y ahí le va pa' que se acuerde, mi compa Ricardo García Si estoy bailando me gusta Lucy, si estoy gustando me gusta más Si estoy bailando me gusta Lucy, si estoy gustando me gusta más Para reír y para bailar, para reír y para gozar Me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta Lucy Para reír y para bailar, para reír y para gozar Me gusta elucinar Y sin duda alguna En la breza norteña pelados Con el pasito doble Y ahí va la hielo Ven, ven junto a mi Para buscar olvido a tu pasado Ven, que yo también Quiero olvidar lo que he llorado Ven, con tu dolor A refugiar el mal de tu derrota Ven, que yo también Llevo sangrando el alma rota Haz con tus caricias mi tigre y mi pena Haz que con tus besos mi vida sea buena Tu desilusión En el milagro de olvidarte a ti Y así hará nacer Para los dos el nuevo día Ven, ven junto a mi Para buscar olvido a tu pasado Ven, que yo también Quiero olvidar lo que he llorado Ven, con tu dolor A refugiar el mal de tu derrota Ven, que yo también Llevo sangrando el alma rota Haz con tus caricias mi tigre y mi pena Haz que con tus besos mi vida sea buena Tu desilusión Era el milagro de olvidarte a ti Y así hará nacer Para los dos el nuevo día Y así nos vamos Por toda la orilla de la sequía Pelados Hasta el río de Sonora ¡Ey! ¡Pumbia! Con la brasa ¡Ey! ¡Que baila mi cumbia, mami! ¡Ahí! No quiero verte llorando a la hora de mi partida ¡Ahí! No quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia ¡Baila! Con mi cumbia, cumbia ¡Gózala! Baila mi cumbia, cumbia ¡Baila! Con mi cumbia, cumbia ¡Gózala! ¡Baila! ¡Sabor! ¡Baila! Y báilenla, pero con ese pasito bracero Ahí, no quiero verte llorando cuando yo baile mi cumbia Ahí, no quiero verte llorando cuando yo baile mi cumbia Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, bózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, bózala Goza mi cumbia, báilala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, bózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, bózala Ahí Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy al pueblo siempre se me atora Estos voy en saco, no quieren calar No tengo pastura, ni con qué comprar A veces tardan cuando se regresan Y mi etiqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes que está Mira cómo hojas, voy en la carreta No me enojo viejo, no me enojes mal Al cabo algún día vamos a llegar Ahora voy en sacos, ahora sí que sé Al cabo en el rancho tienen que comer Pues si en el rancho tienen que comer Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy al pueblo siempre se me atora Estos voy en saco, no quieren calar No tengo pastura, ni con qué comprar A veces tardan cuando se regresan Y mi etiqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes que está Mira cómo hojas, no voy en la carreta No me enojo viejo, no me enojes mal Al cabo algún día vamos a llegar Ahora voy en sacos, ahora sí que sé Al cabo en el rancho tienen que comer Pues si en el rancho tienen que comer A veces tardan cuando se regresan Y mi etiqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes que está Mira cómo hojas, voy en la carreta No me enojes vieja, no me enojes mal Al cabo algún día vamos a llegar Ahora voy en sacos, ahora sí que sé Al cabo en el rancho tienen que comer Pues si en el rancho tienen que comer No te enojes vieja, no te enojes que está No te enojes vieja, no te enojes que está Solo un beso pido yo que a ti nada más Y tus labios rojos yo podré ya besar Hoy que con un beso que me dé nada más A mí también tú me podrías amar Iré contigo hasta el altar Si me sentaste pronto tú podrías curar Todas las heridas y podrías sanar Un corazón que habrá herido y ya está Y si lo quieres solo tú consolar Con tu hermano de hogar La primicia de tu amor es lo que quiero yo Y hacer de muy feliz poderte ya decir Cuánto te quiero amor Pronto serás toda para mí La primicia de tu amor es lo que quiero yo Y hacer de muy feliz poderte ya decir Cuánto te quiero amor Pronto serás toda para mí Y con un beso nomás Aprenderás a quererme ¡Mirrora! 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 Solo un beso pido yo de ti nada más Y tus labios rojos yo podré ya besar Porque con un beso que me dé nada más A mí también tú me podrías amar Iré contigo hasta el altar Si me sentaste pronto tú podrías curar Todas las heridas y podrías sanar Un corazón que habrá herido y ya está Y si lo quieres solo tú consolar Juntos formamos un hogar La primicia de tu amor es lo que quiero yo Y hacer de muy feliz poderte ya decir Cuánto te quiero amor Pronto serás toda para mí La primicia de tu amor es lo que quiero yo Y hacer de muy feliz poderte ya decir Cuánto te quiero amor Pronto serás toda para mí ¡Ey muchachos! ¿Ya se fijaron quién llegó? ¡La vikinga! ¡Y se fijaron el ritmo y el ambiente con la brasa corteña! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Juy! 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 Baila con vikinga si quieres gozar Mira que esa chica sí sabe bailar Lleve la cintura con facilidad Y no pierde el ritmo que hasta me doblan Y va de nuevo Y sigue la fiesta Porque a la brasa no la paran mi compa ¡Juy! ¡Gózalo, gózalo! ¡Márcala, márcala, márcala, márcala! ¡Y vengas a bailar mi meina! ¡Y si no lo bailas, hazle modos! ¡Juy! ¡Juy! ¡Qué mientras más! ¡Juy! 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 Hasta las 13 de la mañana ¡Juy! ¡Va de nuevo! Baila con mi kinga si quieres gozar, mira que esta chica si sabe bailar Bebe la cintura con facilidad, y no pierde el ritmo que hasta miedo da Baila con mi kinga si quieres gozar, mira que esta chica si sabe bailar Y ahí va la biquina Baila con mi kinga si quieres gozar Mira que esta chica si sabe bailar, bebe la cintura con facilidad, y no pierde el ritmo que hasta miedo da Y así se va Hermoseño Vámonos Andariego de amor voy por el mundo, andariego de amor yo soy Y este es el sentimiento de la brasa norteña Si tu supieras la soledad que hay en mi alma, no aguantarías un minuto este dolor Tu no supliste por responder a mi cariño, sinceramente tu no tienes corazón Andariego de amor voy por el mundo, andariego de amor yo soy Y mi alma muy triste y sin cariño, andariego voy buscando un nuevo amor Y por más que ando de andariego, vuelvo a caer contigo mi reina Pedacito Y ahí va el saludo Para mi compa José Luis Romero De los potros de Culiacán, Sinaloa ¡Adiós, palau! Tu nunca viste dentro de mi alma un sentimiento Ni como pasa el que pierde ha de sufrir Tu no supiste corresponder a mi cariño, sinceramente tu no tienes corazón Andariego de amor voy por el mundo, andariego de amor yo soy Y mi alma muy triste y sin cariño, andariego voy buscando un nuevo amor Andariego voy buscando un nuevo amor Y verla de ahí, y sigue el sentimiento Mira, hoy, hoy, por un pasito carendón Así, así, así Andariego de amor voy por el mundo, andariego de amor yo soy Y mi alma muy triste y sin cariño Andariego voy buscando un nuevo amor Andariego voy buscando un nuevo amor Y así nos vamos Hermosillo Y se viene el sabor cumbiero Con la brasa Norteña Y a la madrugada se acercan Que calor del sol va bajando Y se escuchan ya los tambores De la cumbia ya hasta los días A sonora me voy A cortar una flor A sonora me voy A cortar una flor Voy a hacerte un ramo de flores Pa' llevarlo hasta tu ventana Pa' llevarlo hasta tu ventana Como dena de mis amores A sonora me voy A cortar una flor Pa' sonora me voy A cortar una flor Y así se le baila Mi compa Tago Beltrán Puro sonora ¡A no! ¡Cumbia! Hasta las tres de la mañana Y si no Que amanezca ¡Zo! Cuando la cumbia se forma Yo bailo hasta por la mañana Yo bailo hasta por la mañana Con mi morena colombiana Este es el sabor Este es el sabor de mi tierra 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 Pa' Sonora me voy a cortar una flor Pa' Sonora me voy a cortar una flor Que lelo, 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 pa' Sonora yo me voy Pa' Sonora me voy a cortar una flor Pa' Sonora me voy a cortar una flor Ándale Villenas, tercera llamada y el stripper a la pista de baile Pa' Ay, velo Y desde el pantano, llega hasta la pista de baile La brasa norteña, con esta cumbia, para ti Fui a, fui a de, fiesta Y es el cocodrilo, así, así, así Muchachita ya salte del agua, porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a las chicas bonitas y en la tardecita se sale del río Es un animal malevolón, pero hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un albitrón Pero me gusta el cocodrilo, aquí yo tengo un gusto cruel Porque si un día yo lo atrapó, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Muchachita ya salte del agua, porque por allá anda cerca el cocodrilo Y persigue a las chicas bonitas y en la tardecita se sale del río Es un animal malevolón, pero hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un albitrón Mira nomás, que sabroso lo mueve esa muchachita Por toda la orilla del pantano, que mello, que mello Pero me gusta el cocodrilo, aquí yo tengo un gusto cruel Porque si un día yo lo atrapó, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Eso, eso, se viene el ambiente Y la fiesta no acaba ¡Combia! ¿Hasta qué horas? Por quién sabe ¡Let's go! Y mira nomás Siguió la fiesta bien puebleña Y así se le baila, por allá en Sonora En esa playa hermosa de ensueño Bajo la sombra de un verde hogar Yo conocí de recuerdo a las flores En esa isla del sueño ideal Ella es más bella que una fresca rosa Pero el destino me la arrebató Y desde entonces yo aprendí a olvidarla Porque Capri me robó el corazón Al llegar la primavera Toda vestida de azul Me pidió que le dijera Solo una palabra de amor Me contestó Es mejor que te alejes A darle un beso en la mano yo vi Ella llevaba un anillo en el dedo Así le dije yo adiós a Capri Y con todo gusto Un bonito saludo Para toda la gente de los pueblos Y del río de Sonora Y vámonos hasta la firma A comernos unos cerotitos asados Al llegar la primavera Toda vestida de azul Me pidió que le dijera Solo una palabra de amor Me contestó Es mejor que te alejes Al darle un beso en la mano yo vi Ella llevaba un anillo en el dedo Así le dije yo adiós a Capri Y ya nos vamos Pero regresamos No queda más Díralo, díralo, díralo Jalele, jalele, jalele Hoy nomás compadre Que resmaso Y que sabor Y en la brasa La saco yo a bailar Le agarro la cintura Le doy la media vuelta Verás que esa rosura La llevo en lo oscurito Luego muy suavecito Y luego ella me dice Me vete papacito Saca la matraca Saca la matraca Saca la matraca Y sigue la fiesta Con la matraca Saca 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 la matraca Y que bien le hagas Saca la matraca Que bien la ves Mira nada más como lo mueves Así, así La saco yo a bailar Le agarro la cintura, le doy la media vuelta Me das que esa rosura, la llevo al cueñito Luego muy suavecito, y luego ella me dice Me vete papacito Saca la matazca, saca la matazca, saca la matazca, saca la matazca Y a ponerse a un lado, que le vamos a dar chiquito a la matraca Así Sé que la meta es casa, sé que la meta es casa, sé que la meta es casa Sé que la meta es casa, sé que la meta es casa, sé que la meta es casa Sé que la meta es casa, sé que la meta es casa, sé que la meta es casa En calamato casa Saca la matocao, saca la matocao Caminando por la calle me encontré a una linda muñequita Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré a una linda muñequita Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita vete vamos a bailar, Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Oye mononita, que bien te ves bailando con la brasa Norteña Muy contento a bailar y yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vete vamos a bailar, Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Teresita vete vamos a bailar, Teresita vete vamos a gozar, Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Y esto se va, pero regresa con más ritmo y sabor Eres ya se va alwin, Teresita no se va, no se va Eres ya se va, no se va, no se va, no se ve Eres ya se va, no se va, no se va, no se va Y ahora si mi compas, hay que levantar polmaderas Porque le vamos a zapatear, pon la brasa Y pónese la nota, pelado, ¡húyale! Por ahí vine acá, por ahí cayéndose de borrachio Por ahí vine acá, por ahí cayéndose de borrachio Dicéndole a los vasqueros de cherme ese tologo gacho Dicéndole a los vasqueros de cherme ese tologacho A practología y avalasaló, y al aló Y alotearlá, túmbalo, y a tu pé Y ya el pe armado, con tal el hombre Capotea el hombre, saca el cabr Y toca el sol, si tú no sabes te enseñaré Toro, 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 toro Muchachos allá va el toro, no se lo dejen llegar Porque ese turo es muy bravo, no los vaya a revolcar Muchachos allá va el toro, no se lo dejen llegar Ahí le mandaré capote pa' que lo pueda entorear Y métale vuelta a mi compa, porque se le espera el toro gacho Pero a bailar con la brasa, hoy no más La vaquera colorada y el becerrito y la moro La vaquera colorada y el becerrito y la moro Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro A pa' toro que allá va, lázalo, ya lo lancé, guíalalo, ya lo piangé, túmbalo, ya lo tupe Echa el petal, ya se lo echen, dale hombre, ya le monté, capote al hombre Saca el cabresto, si tú no sabes te enseñaré Toro, 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 toro Muchachos allá va el toro, no se lo dejen llegar Ahí le mandaré el capote pa' que lo pueda entorear Música Ahora sí mis niñitos, los quiero aquí bien sentaditos Herubiel, Sebastián, Dilan, Abdiel, bien tranquilitos Tú también Tocayito, porque le vamos a contar la historia de Pancho López Música Y ahí la va con todo cariño Para todos los pequeñitos Seguidores de la plaza Norteña Nací en Chihuahua 906 En un festativo con cifrés A los dos años ya hablaba inglés Mató a dos hombres a la edad de tres Música A los cuatro años sabía cantar Tocar, guitarra y hasta bailar Y su papá lo dejaba tomar Y se emborrachaba con puro mezcal Música A los cinco años sabía montar La carabina sabía pulsar Y a treinta yardas sabía pagar Un ojo a un piojo y sin apuntar Música A los seis años se enamoró Luego a los siete pues se casó Lo que tenía que pasar pasó Y a los ocho papá resultó Música Y así la historia se terminó Porque a los nueve Pancho murió Y el consejo de la historia es No vivas la vida con tanta rapidez Música Pancho, Pancho López A la casa del Guaparán Pancho, Pancho López Chiquito pero marrón Pancho, Pancho López Viviste como un ciclo Música Y ya cuando se encontraba en la cárcel Se ponía las botas Y se iba a zapatear con la brasa norteña El pelado Música Y eso Música Hoy nomás A chicotear esas cañillas mi compa Con el tambor y negro Música Cuando la brasa yo escucho tocar Si yo reviene el tambor enero Si yo reviene el acordeonero Si yo reviene el saxofonero Si yo reviene el saxofonero Si yo reviene el bajo testero Música Cuando la brasa yo escucho tocar Si yo reviene el tambor enero Si yo reviene el acordeonero Si yo reviene el saxofonero Música Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir Aplaudir, aplaudir, todos vamos a aplaudir A silbar, a silbar, todos vamos a silbar Saludar, saludar, todo el mundo a saludar Como está usted, como le va, como le ha pasado a usted Música Se viene el ritmo y el sabor de la brasa Música ¡Gózalo! Música En el potrero de mi casa dice que canta un codorniz Música Cuando uno canta me hace falta para ponerme a divertir Música Música Cuando llegue el atardecer Para el potrero salgo feliz Música Porque para mi es un placer Oir el canto de codorniz Música Canta, canta, canta codorniz Canta que me quiero divertir Canta, canta, canta codorniz Canta que me quiero divertir Música Somos Cumbia Música Lo que más me gusta de una cosa es oír brama de ganado Música Que el volar de las mariposas y de las garzas y del burraón Música Mi rachito se ve muy lejos donde vivo yo muy feliz Música Porque para mi es un placer oír el canto de codorniz Música Música Canta, canta, canta codorniz Canta que me quiero divertir Canta, canta, canta codorniz Canta que me quiero divertir Música 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 ¡Gracias! 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 A mi negra le gusta mucho bailar sus caderas, que mueve para allá y para acá Es mi negra una mujer sin igual Que bailando todos la quieren mirar A esa negra yo no la puedo parar Solo quiere que la deje ir a bailar Mi nirita muévete un poquito más Con tu ritmo que pones a suspirar Saca a la negra Y grita a los cuates Saca a la negra Sácala pronto a bailar Saca a la negra Mira como se mueve Saca a la negra Ella lo quiere gozar Saca a la negra Y grita a los cuates Saca a la negra Sácala pronto a bailar Saca a la negra Mira como se mueve Saca a la negra Ella lo quiere gozar Música Y hay que estar con gusto Para todos nuestros seguidores Que querían más pasito doble Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Dile a mi amor Dile que ya no estarás tan sola Que nunca más me marcharé Y ya no estarás tan sola Y ya no estarás solita mi reina Porque se va a bailar el pasito doble conmigo mija Pero despacito Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos, cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes con cerca, lejanos Echos de un dindón, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estarás tan sola Que nunca más me marcharé Y ni modo Pues ya me salió la luz del sol Por ahí en la plaza del pueblo Y así diría mi tío Ángel Tan suave que estuvo ¿Por qué no fuiste? Vuela, paloma, vuela Y seguimos con más ambiente Y que sueñen esos cueros ¡Hala de ley! ¡Sigue la brasa norteña! ¡Yeejee! La cumbia ya está llamando Al compaño del llamador Y la tambora resuena Renaciendo mi folclor Soy hermano de la gaita Primo hermano del cumbión Variante del vallenato Y mi padre es el folclor Y así la baila en soledad Con su follón en color Como la baila la meche Cuando esa rosa se siente Y así la baila María Igual de noche y de día Y Julia baila como tú Con su pollerita azul Mira nomás ¡Qué ritmo! Vuelve la brasa norteña Pero con toda ella ¡Piesta, pista, pista! Soy su majestad la cumbia Que con amor te hace bailar Te hace reír, te hace cantar Donde me escuchan caigo bien Porque transmito alegría En cualquier parte social Porque transmito alegría En cualquier parte social Y así la baila en soledad Con su follón en color Como la baila la meche Cuando esa rosa se siente Y así la baila María Igual de noche y de día Y Julia baila como tú Con su pollerita azul Y ahora se viene el ritmo Y el sabor De la pianola Que por ahí dijeron Que es donga casi, casi sola Y así la baila en soledad Y así la baila en soledad Con su follón en color Como la baila la meche Cuando esa rosa se siente Y así la baila María Igual de noche y de día Y Julia baila como tú Con su pollerita azul Y ahora vamos a bailarle Que digno, que digno Más agalladita mi reina Ah, ah Así, así, así Más agalladita muñeca Más agalladita muñeca Más agalladita muñeca Más agalladita muñeca Y así la baila meche Procura asustirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme más como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodada Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación Imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder decir sí Procura caminarme más y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no saber de qué te perderás Dile a lo que tú ni yo podemos escapar Y procura pedacito, pero que sea más de seguido Pero más despacito Procura asustirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme más como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodada Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder decir sí Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no saber de qué te perderás Dile a lo que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no saber de qué te perderás Dile a lo que tú ni yo podemos escapar Procura no mirarme más y no motor en ti Los sufrimientos Los sufrimientos Los sufrimientos Pero cariño Igual al que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Si llenas de luz mi vida Que importa mi sufrimiento Si poco a poco me acerco a ti Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Con verte nada más corazón seré feliz Y ahí te va Miguel Tarazón Y tráete otro whisky para brindar Seguro que sí, Carmelita ¡Salud! Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa morena que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende cerca de tu alma Por siempre está Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos Y nos separa Olvidar todo Quizás lo logre Pero aseguro Que lo difícil Será borrarme Tu linda cara Cuando yo muera Allá en el cielo Estaré esperando A que tú llegues Para seguir Para seguir nuestro amor Nunca te olvides De quien te canta Nunca te olvides De quien te adora Porque en el mundo No encontrarás Un amor como este Que mi alma tiene Para tu alma Que tanto añora Y ándale Verónica Esta va para ti La noche es azul Llena de estrellas La brisa es invernal Quiere nevar Difícil es creer Que no estés junto a mí Como ayer Y pensar Y pensar Que tu adiós Nunca podré consentir Invierno es azul Azul Triste Triste Muy triste Azul es el color De soledad No hay calor Más febril Que el calor Que en tus brazos sentí Ahí nunca sentí Ahí nunca sentí Invierno Azul Ahí nunca sentí Invierno Azul Azul ¡Hazul! 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 Ahí te vas pa' que te acuerdes, pelado En Maracaibo te conocí, me enamoré Cuando te vi, porque tú suba lo venezolano Ahí se inspiró un colombiano Porque tú suba lo venezolano Ahí se inspiró un mexicano Y si algún día te llevo ahí A esa tierra libertadora Y mi esperanza te irás conmigo A conocer la bella aurora Aquí te dejo mi patria chica De mis sonrisas acogedoras Ayer en Venezuela yo te conocí Y mi amor te di para que me quieras Ayer en Venezuela yo te conocí Y mi amor te di para que me quieras Y ve nomás que el ritmazo trae la brasa ¡Cumbia, cumbia! Pero con mucho amor Desde la mañana triste va mi guajira Por esos caminos donde irá tan solita Donde es tan ingrata que me tiene sufriendo Si su amor me mata yo la sigo queriendo ¡Ay, ay, ay! Mi querer, mi querer Se va mi guajira Para no volver ¡Ay, ay, ay! ¡Y mi guajirita se fue a bailar con la brasa! Guajirita linda, pedacito de cielo Aunque no me quieras yo te sigo queriendo Ya dos mis señores me dijeron cantando Cuida tus amores que te están engañando ¡Ay, ay, ay! Mi querer, mi querer Se va mi guajira Para no volver ¡Ay, ay, ay! Y así le seguimos Recordando a la tropa latida Yo tengo junto a mi casa Un árbol viejo y un palomar En donde viene un palomo Que canta triste su gran penar Este lleno es un paloma Y una mañana sin avisar Dejó abandonado el nido Y se marchó como una vida Por eso por las mañanas Al palomito se oye cantar Quiero que vuelva la paloma Quiero que vuelva su unidad Por eso por las mañanas Por eso por las mañanas Al palomito se oye cantar Quiero que vuelva la paloma Quiero que vuelva su unidad Quiero que vuelva su unidad Le cantaba la paloma Le cantaba por las mañanas Le cantaba por las noches Le cantaba por las noches Le canté en la madrugada Un pasito aquí Un pasito allá Siempre va moviéndose en su camino Un pasito aquí Otro más allá Y no paras nunca Tu voz de concienciar Cierras un ojito Para impresionar Agasar la cara Y te dejas caer Mira que manera De querer hallar Un amor que serio Te llegué a querer Con el pasito De la plaza norteña Tu canina Es muy provocativo Mira los que ven Te cierras un ojito Mira nomás Es abuso meneíto Tú quieres allí Es como tu chifrinito Y este es el tremendo pasito De la mercedora Pa' allá Y pa' acá La plaza norteña Y sigue el ritmo y el sabor De la braza Pero ahora ¡Extrés! ¡Andale Nando! Pa' que te acuerdes ¡Pelao! Y como dijo Mamrelito Mada ¡Linda! ¡Pelao! 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 Viva el saludo Para toda la gente De los pueblos Y en la zorra encaramada Y dice Yo no supe ni como lo supe, yo no supe ni como lo fue Yo no supe ni como lo supe, yo no supe ni como lo fue Una zorra medio encaramada en la pechunta en un Brasil He de jugar la jugada y si me toca perder perderé He de jugar la jugada y si me toca ganar ganaré Y si me toca ganársela la mía encaramar la zorra iré Tonto los dedos se chupa, alguien le pudo gritar Que una zorra veía encaramada y a Peñazcoso no la pude afear Una zorra encaramada arriba de un mopar Comía aturas y no podía Y así seguimos Bailando Y a la raza mi compa Música Dale macho Música Y que fiestón, que fiestón Y hasta me acuerdo De aquellas amanecidas Y ahora si Hay que tomarnos la cheve pelado Porque en el cielo no hay cerveza Fondo, fondo, fondo Música A ver si le entienden como En el cielo no hay cerveza Por eso la tomamos aquí Para cuando nos muramos Nos vamos a echar como barril En el cielo no hay aguajes Por eso los buscamos aquí La cheve es muy importante Para un domingo feliz Música Y ahí va el domingo salud Para mi compa Martín Ramos De la tampona Ritmo Express Chalea Martín Música No quiero morir de cruda Le dije un día al doctor Me contestó muy sencillo No la cortes de señor Si en el infierno hay borrachos Cerveza voy a encontrar Que entonces adiós a San Pedro Allá me la voy a curar La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la Y hoy no más, hasta parece que me ando casando Y marcando el pasito donde Pon la brasa Y ahí va la igua Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa morena que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende es cerca de tu alma por siempre estar Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y no se para Olvido de todo lo que es el olor Pero aseguro Que lo difícil sería borrarme tu lindo cara Cuando yo muera Ahí en el cielo estaré esperando Aquí tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Y si Diosito se acuerda de mí Y si Diosito se acuerda de mi alma Lo que pretende es cerca de tu alma por siempre estar Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y no se para Olvido de todo lo que es el olor Pero aseguro Que lo difícil sería borrarme tu lindo cara Cuando yo muera Cuando yo muera Ahí en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto adora Cuando yo muera Cuando yo muera Ahí en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Nunca te olvides de quien te adora Y hoy no más Y ya estamos de regreso Para toda la chamacada Sus amigos La Brasa Norteña De regreso con la chamacada Este son yo me pongo a tocar Taconeando y brincando en la pista Los chamacos la saben bailar Por vuestras se la pasan rolando Los lugares donde ir a bailar Pues no importa si son invitados Los chamacos quieren zapatear Bailen el son de esta canción Pa' que se gaste en el tacón Bailen el son de esta canción Pa' que se gaste en el tacón Si quieren con ti también hay con un violín que va a sonar Si quieren con ti también hay con un violín que va a sonar Y entran en mircha Echale bonito Ahí tiene toda la parvada de banqueritas Bailen el son de esta canción Pa' que se gaste en el tacón Bailen el son de esta canción Pa' que se gaste en el tacón Si quieren con ti también hay con un violín que va a sonar Si quieren con ti también hay con un violín que va a sonar Y el ambiente sigue Con la brasa Al ritmo country ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!